Iniciamos con la información. En el país se reporta un incremento de multas al transporte de carga por circular en horarios no permitidos en las carreteras. El periodista Aldair Tadeo nos cuenta más en el siguiente reporte. Es una rastra que se conduce a excesiva velocidad y a escasos centímetros de vehículos particulares en el Boulevard Monseñor Romero. Estos cuadros son recurrentes en las últimas semanas, pues están circulando en horas no permitidas. Y esto es tan solo un ejemplo de las muchas que se encuentran transitando en varios puntos del país. Y aunque estas señales advierte que serán sancionadas por el viceministerio de transporte, el mensaje parece no importarle a los conductores de estas unidades, lo que deriva en un aumento de esquelas. En aquellos operativos o situaciones de transporte que no son las adecuadas en el transporte de carga, estamos teniendo mucha sanción para camiones que estamos encontrando fuera de horarios adecuados. Estamos también multando camiones que están parcados en lugares que no son los autorizados y vamos a continuar haciéndolos. Yo creo que este es un esfuerzo de números. Los expertos señalan que un camión comercial completamente cargado necesita más de 200 metros para detenerse o frenar adecuadamente. Por tanto, factores como la excesiva velocidad y la distancia a la que circulan estas rastras en el país durante el día, podría aumentar la tasa de accidentes. Ante esto, el viceministro de transporte aseguró que ya se realizan controles permanentes, mientras espera que los diputados aprueben la propuesta de reforma a las leyes de tránsito. Los controles al sector han aumentado de parte del viceministerio en los últimos meses. Estamos iniciando un programa de controles permanentes a todo el sector transporte de carga. Nosotros sometimos a consideración de la asamblea ya hace varios meses un incremento a esta multa para llevar esta multa máxima hasta 150 dólares. Esperamos que con esto también podamos ayudar a que la gente entienda que hay que respetar toda la normativa vial. Por ahora, las autoridades de tránsito esperan que a corto plazo se mejore y aumente el sistema de videocámaras instaladas en las principales vías del país para identificar a quienes causan accidentes y sancionar a los que no cumplan la ley. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.